Amigos en el video de hoy vamos a ir a por 3 artefactos y también nos enfrentaremos a bastantes tusos Y dicho esto para no perderte ningún capitulo no olvides suscribirte y activar la campanita porque sabes que puede salir aquí en pantalla Y dicho esto vamos con el video Bueno amigos el día 27 decidí criar mas rexes y también contar cuantos dinos teníamos para el boss Me di cuenta que teníamos ya todos los teris pero me faltaban mas rexes así que hoy tocaba crianza de rexes Y mientras esperaba que salgan los juegos de rex me puse a acomodar un poco mi dragon porque siempre lo llevo hecho un lio Y ahora si que si salieron los rexes y era momento de ponerlos a criar Espera que nacieran los rexes y mirad nos salió una hembra con mutación rosa Eso está buenísimo porque podemos sacar mas rexes con esta mutación de color Y por cierto quería mencionaros que en mi canal de Opa Shorts voy a subir la configuración que tengo en este mundo Ya que muchos me la habéis pedido así que en estos días subiré la configuración que uso en este mundo Por si quieres usarla tu también Tienes el canal en la descripción Una vez nacieron los rexes les di la atención y en un ratito les colocaré los nombres que dejasteis en los comentarios Pero antes decidí ir al desierto a por loot crate Y lo bueno es que me tocó una buena pechera al menos para ir teniendo mejor armadura También como me hace falta buen loot fui a hacer el golem de lava nuevamente Y de camino me encontré un drop rojo Y me tocó una buena pechera No era la mejor pero me servía Llegué a la cueva del golem me metí rápidamente y fui directamente hacia la zona del lava golem Que la verdad fue mucho más fácil que la última vez Porque esta vez si que podía hacerle daño sin ningún problema Lo bueno que esta vez si que me dio muy buen loot hacer este lava golem Como digo hacer esto varias veces Puede ser que en ocasiones no te de nada Pero en otras ocasiones te va a dar muy buenas cosas Hay que tener un poco de suerte Y me dio muy buenas cosas Tanto el golem como los loot crates que había alrededor Porque hice este golem dos veces Y amigos en un loot crate que hay alrededor del lava golem una vez lo eliminas Me dio un BP de montura de Rex que está bastante bien Con 70 de armadura creo que iremos bastante seguros Aunque tendría que tener mucho más pero no sirve la verdad Y finalmente conseguimos una ballesta del Olimpo Aunque ya no tamemos mucho pero nos puede llegar a venir bien Ya saliendo de la cueva yendo a casa encontré un drop rojo Pero no me dio nada bueno Así que me fui a casa Una vez llegué a casa me puse a acomodar todo lo que habíamos conseguido Y en los próximos días me pondré a hacer todo lo importante que utilizaremos para el boss Incluso conseguimos una montura para Sarnoso Le queda muy bien Y como hoy tenemos una misión acuática Tenía que hacer una montura de Tuzoteutis E hice una que conseguí en los loot crates La verdad que tiene 60 de armadura y nos viene bastante bien para la misión de hoy Porque es bastante peligrosa Puse a criar más Rexes Y de mientras le coloqué los nombres que me dejasteis en los comentarios a los nuevos Rexes Una vez ya salieron los huevos los dejé incubando Y me fui a levear un poco al Tuzoteutis Y también a colocarle un nombre de los que dejasteis en los comentarios Ahora sí que sí, tenía que probarlo un poco y levearlo mientras estaban incubando los huevos de Rex Para que se vaya curando mientras criaba yo a los Rexes Y la verdad que para ser nivel 15 este Tuzoteutis era bastante bueno Lo leveé un poco y lo dejé aquí en la costa curándose un poco Mientras yo me encargaba de dar atención a los nuevos Rexes Que ya habían nacido porque me despiste un poco leveando Les di atenciones a todos los Rexes Y después de la primera atención le puse a todos sus nombres Que la verdad que salieron bastantes Rexes para solo 3 huevos Creo que salieron 5 Pero nos viene genial así no tenemos que hacer tantas tantas de Rexes criados Incluso puede ser que ya tengamos todos los dinos para ir al boss Después de colocar los nombres le di la siguiente atención Y ya estábamos completamente preparados para ir a hacer la misión acuática que teníamos hoy Que es obviamente ir a por un artefacto Pero antes de salir me hice unas gafas de agua para poder ver mucho mejor Ya que el agua de Ragnarok está bastante sucia Ahora sí que sí vamos hacia la zona del artefacto Aunque iré volando ya que está demasiado lejos para ir buceando Literalmente está en la otra punta del mapa Y una vez llegamos te vas a dar cuenta por qué razón no quería venir con un Megalodon Y quería venir más preparado al menos con un Tuzo o un Basilosaurio Ya que en esta zona está infestada de Tuzoteutis Y a lo mejor te preguntas por qué razón no vine aquí a domesticar al Tuzoteutis Y estuve tanto tiempo buscando a un Tuzo El problema de esta zona es que hay tantos Tuzos Que me iba a ser bastante complicado hacer esto con un Megalodon sin morir Ya que los Tuzos son más rápidos que el Megalodon Y al haber tantos me iba a morir seguramente Así que por esta razón decidí buscarlo en otra zona que no sea tan peligrosa como en esta en la que estamos Ya que como estás viendo tengo que enfrentarme a un montón de Tuzoteutis E incluso hay Tuzoteutis Alpha Y encima están respawneando cada rato Es decir que cada 2x3 tengo que estar enfrentándome a Tuzoteutis Y también a Tuzoteutis Alpha Esto puede ser muy peligroso pero si vienes preparado como yo No hay ningún tipo de problema y puedes estar farmeando Tentáculos de Tuzo para el boss Sustrato Observente y otras cosas útiles como las Perlas Negras Ya que en esta zona está lleno de Perlas Negras Aunque casi se me complica peleando con tantos Tuzos Pero bueno con suficiente cuidado pudimos eliminar a todo lo que nos estaba atacando Y a lo que me refiero con las Perlas Negras Es que hay un montón de barcos hundidos por toda esta zona Donde dentro de esos barcos vas a poder encontrar Perlas Negras Y esto nos viene genial para poder hacer las cosas tech cuando eliminemos a los bosses Pero eso si es bastante peligroso toda esta zona De hecho en la zona del artefacto que ahora te mostraré las coordenadas No podía entrar de una manera segura porque ya me estaban apareciendo Más Tuzoteutis y tenía que eliminarlos Porque si no me iba a morir si me bajaba y me agarraba un Tuzoteutis Pero bueno después de tantos peligros Pude aprovechar un momento en el cual no había Tuzoteutis Y pude agarrar el artefacto que está justo en esta zona de aquí abajo Y por si te interesa estas son las coordenadas exactas Donde vas a poder encontrar este artefacto Puedes ponerte un barco justo arriba y teletransportarte y nadar hasta abajo Y recogerlo rápidamente sin morir con armadura tech Pero no tengo armadura tech por ahora Y una vez pasamos por todos estos peligros Ya habíamos conseguido nuestro objetivo Que era conseguir este artefacto Y los tentáculos de Tuzo E incluso antes de irme domestiqué un Tuzoteutis Y era de nivel 130 Si se que fue muy peligroso pero no me importó Ya que tenía mi Tuzo para protegerme Por si pasaba algo malo Después de haber conseguido este artefacto Se me ocurrió ir a por los otros Yo es que hay por aquí cerca Aunque son bastante tediosos de conseguir No son difíciles pero son bastante tediosos Porque hay que ir a una cueva que es bastante, bastante oscura Y cuando digo oscura Me refiero a que no se ve realmente casi nada Así que se me ocurrió probar por primera vez Las gafas de visión nocturna Al menos para darle una utilidad Nunca las he usado en mi vida Porque no las veo tan útiles Y por si te lo preguntas En esta ubicación está esta cueva O la entrada de esta cueva Aunque esta cueva tiene un montón de entradas Ya que va casi por todo el mapa Es demasiado grande esta cueva Pero bueno Vamos a probar como se ven las gafas de visión nocturna Como ves la cueva es muy oscura Y vamos a probar las gafas Si amigos Realmente no son muy buenas Pero bueno Vamos a darle una utilidad Lo bueno de esta cueva Es que puedes ir con dinos voladores Y no vas a tener ningún problema En encontrar el artefacto Ya que tienes que estar mirando el techo Y buscar unos agujeros que hay en el techo En los cuales puedes incluso meter tu dragon Vale Simplemente ponte a buscar un rato Y lo conseguirás encontrar como fue en mi caso Justo en esta zona de aquí simplemente subes El dragón no va a entrar más Pero lo dejas ahí Y con un gancho puedes entrar a esta zona Que es en la cual está el artefacto Como digo esta cueva es muy tediosa No porque sea difícil Si bien es preparado obviamente Porque si vas a pata Posiblemente mueras por las megalanias O por los megalosaurios Como digo es tediosa Porque es muy oscura E incómoda Incluso te puedes perder De lo grande que es Pero pude encontrar la salida Sin ningún problema Usando las llamas del dragón Me sentía más cómodo Para encontrar la salida Una vez teníamos este artefacto Aquí cerca había otro Y que también era muy sencillo de encontrar Pero era exactamente igual Que el anterior Era una zona muy oscura Y bastante incómoda Pero este sí que es mucho más sencillo Que el anterior Ya que si sigues por donde estoy yendo yo Vas a poder encontrar el artefacto De una manera muy sencilla Es verdad que en esta cueva Ya habían respawnado los dinos de cueva Como por ejemplo los megalosaurios Que son muy peligrosos Porque te pueden incluso desmontar Si no recuerdo mal Y si te agarran Créeme que estás completamente muerto Y no te da tiempo de reaccionar Pero bueno Después de un rato En estos laberintos de cueva Pude encontrar el artefacto Que como digo Este es mucho más sencillo Y ahora sé que sí Tocaba la salida Pero en la salida También es mucho más fácil Que el anterior cueva En la que fuimos Y después de haber agarrado Todos estos artefactos Volví a casa Y fui arriba del faro A colocar Los tres artefactos Que habíamos conseguido hoy Y ya solamente nos quedan Los tres últimos artefactos Que son los que dejé Para el final Porque estos sí que son complicados Y es muy fácil morir A donde tenemos que ir mañana Así que si no quieres perder Este capítulo No olvides suscribirte Activar la campanita Y darle a este video de aquí Que es el siguiente de la serie ¡Suscríbete!